Bueno, entonces ya tenemos aquí nuevamente otro video Si ustedes se dan cuenta ya vamos avanzando bastante con la casa de don Francisco Tenemos aquí que el chino, ya traemos al chino aquí que nos está apoyando también que nos está ayudando con el trabajo aquí de don Francisco Voy a enfocar bien hasta por aquí como va a quedarnos para que vea ¿Ya Chuchu está vivo o está muerto? Está fresca la tierra Le vamos a traer una bolsa concentrada de chuchitos para que se logre ¿Por qué? Porque los chuchos necesitan... Buenas tardes ¿Cómo siguió con la pierna? ¿Ya está mejor? Pues ya, ya me va secando ya, pues le voy a enseñar Muestra para que vea un poquito ahí al lado Si, pues ahí está mire, de aquí hasta aquí fue la operación Ah ya está secando Si, ya, por la gracia de Dios, si Pero mire, lo que le voy a decir, nunca lo había pensado esto Y gracias a Dios, bendita sea Dios ¿Ya está seco ya? Muestra, mire Ah, ya está bueno Y mire como estaba antes ¿Todavía le duele? ¿Ya casi no? Pues el dolor, que lo tengo siempre Pero el momento es que ya no estoy como estaba Porque la vez pasada, antes que estas personas y usted Me ha sucedido todo esto, me ha dolió bastante Ahora, por la gracia de Dios, que me encuentro Ya sin estos platines, sin estos fierros, ya estoy un poco más mejor Si, pues yo realmente no tengo como agradecerle a estas personas Y a usted, que usted luchó conmigo Yo se lo dije a mi esposa, yo nunca pensaba Yo todos los días, yo lloraba, me hincaba ¿Y todos los días lloraba? Si, por el dolor, me salía materia Tenía bien afectada, usted se dio cuenta Sí, verdad Pero gracias a Dios, mi ahorita Me encuentro muy feliz Me encuentro muy tranquilo Me encuentro muy contento Por estas personas que Dios nos ha dado Y luego, usted se puso en penas por mí Sacándome para allá, para la operación, todo esto Gracias a Dios Dios, Dios le va a multiplicar lo que es su dinero a estas personas Y sus pasos, donde han encomendado este dinero Y luego usted también, Dios lo cuida Dios lo multiplica, sus pasos de ustedes Porque sin usted, nada podía hacer yo Y gracias a Dios, que usted se puso en penas por mí Sacándome donde quiera Ya hoy me encuentro más feliz, más contento Y agradecido Agradecido con esas personas Y a usted, lo agradezco bastante Gracias Y estoy bastante contento y muy agradecido Por mi casita que se está levantando Yo nunca lo pensé Nunca se imaginó que iba a tener una casa Sí, nunca lo había imaginado Ni pensado lo que es una casa de esto Usted se daba cuenta Nunca ha vivido, o sea, nunca ha tenido más Hasta ahorita No, nunca he tenido Siempre ha estado viviendo así De lámina y todo Sí, así Yo nunca, ni por sueño No me había pasado esto Pero como dice la Biblia Que lo que Dios tenía preparado A estas personas les dio Y luego ya con usted Y usted se ha puesto por esto ¿Se acuerda? Yo me hincaba porque yo podía hincarme más A Dios me hincaba Dar las gracias por estas personas Porque Dios los ha dado a estas personas Y luego ya usted Invocaba ya conmigo Haciendo todo Y por eso estoy agradecido por mi casa Por mi pierna Y por todo lo que me están haciendo Gracias Gracias Ok, estas son las palabras de don Francisco Agradeciendo a todo el público Que nos apoya, que nos ve Gracias por la confianza también Sí Le daremos fin a todo esto En la casa ya en unos 15 días Ya veremos Cómo va a estar Ya casi terminado Ya ha terminado Aquí ya llegó al nivel Ahí nomás va a quedar Tres semanas Chane, ¿cuántas semanas llevas? Quince días Quince días Quince días Ok, hasta hoy en día Llevamos 15 días Y mire la casa Cuánto se va avanzando ya Sí Vamos a ser claro También el albañil Está poniendo de su parte Porque el otro lado Para tener una casa Levantada en quince días Así No lo hacen Sí No lo hacen porque Para hacer quince días Y para que la casa Ya está levantada desde abajo Porque mire Hay veces que le llega a las cuatro Cuatro y media Hasta las cinco Ajá Por preocuparse Él por nosotros Por nosotros Porque es para mí Y mis hijas Y mi esposa Ok Ajá Mis cuatro hijas Siempre están necesitados Por uno Entonces Lo agradezco bastante a usted Y al albañil Y a todos ustedes que andan Y a estas personas Lo que han invocado esto A hacer esto Exacto Bueno Entonces Bueno chicos Yo voy a enfocar allá Con permiso Pase Bueno entonces De esta manera Es que nosotros trabajamos Las casas acá Ustedes se dan cuenta Esta columna Viene casi De cuarenta centímetros No de ochenta centímetros Lo que es todo La tierra Si ustedes se dan cuenta Aquí pasa lo que es Una costilla de varilla Que viene amarrado Con el bloc Eso le hace fuerza Para que la pared No se caiga No se vaya para los lados También tenemos Aquí este lado Que ustedes pueden observar Este lado Con dos varillas De tres octavos Esta varilla Que está acá Estas dos que están acá Se va a cortar Se va a cortar Por aquí Y se va a doblar Se va a agarrar aquí Para acá Se va a doblar así Para acá ¿Para qué? Para que esta columna Amarre y sostenga No se queda solo así Sino que esto se dobla Para que quede bien agarrado Después Después de que Después de que Ya esté levantado Este lado aquí Este lado de acá Y el otro de allá Entonces se fue por maletea Ya se echa lo que es el cemento Concreto Para que quede bastante macizo Igual está esta puerta También tenemos la Dailin ahí Que está barriendo Dice por qué Dice que su pasatiempo favorito Es barrer Y su pasatiempo no favorito Es no barrer Ok También tenemos esto aquí Ustedes pueden ver Esto no se va a caer así Porque si a la hora Que se haga un temblor Se corre la columna Lo que hay que hacer Es doblar esto para acá Ya va a quedar Ah Y amarrado Si Esto se dobla Esto se engancha Mira Ah sí Así ve Esto se engancha Porque si hay un movimiento de tierra Entonces lo que hace esto Es moverse completo Ajá O no se mueve En cambio Si no Se mueve así la columna Mira Ajá Y por eso se ve una rajadura Ajá Ajá Entonces no queda bien Ahí queda amarrada Ahí queda amarrada Esta casa lleva alrededor de casi Bien Viene Viene llevando Vamos a ver Dos, tres, cuatro, cinco, seis Llega como ocho quintales ¿Va? Como ocho quintales De varía De varía De varía De varía De tres octavos Y como dos quintales Calculo yo Tres quintales Lo que es ese varía De un octavo Ajá De un cuarto Exacto Es que está bien grande Eh Primero pedimos Vamos a ver Cuatrocientos Ya lleva aproximadamente Ya lleva aproximadamente Como de unos Como de unos Como unos mil bloques Para vos Ya lleva bastante Ya lleva mil bloques Casi Casi o más 1200 Dijo el chico que vamos 1200 Cabal pues ya que hay 1200 bloques Y nos faltan todavía Ah no no Aproxima menos Aquí nos vamos a llevar Este Todavía falta como unos Mmm 500 700 Por ahí Si o no Se van dos mil Bloques dijiste va Si Entonces si nos faltan 700 Bloques 700 800 Si porque van mil dos Y se van mil dos Cabal Bueno Un aplauso para Daigo Que ella sabe Ella es albañil dos Esos chanes dos Vamos a ir ahí Riecazas Chanes Ok Chanes dos Ay no Bueno Entonces este Voy a venir a trabajar Con chanes para aprender Nelson ya va aprendiendo a chanes La altura de divisiones Solo va a quedar así Como lo está dejando chanes De esta De esta altura Va a quedar de divisiones Ustedes pueden ver No lo vamos a topar hasta arriba Ah De esa Si Si Yo pensaba que arriba van a subir otra No División es que la división solo sirve para que Respeten la prioridad del vecino Vamos a decir así No es para tapar hasta arriba Porque hasta arriba tampoco Ah De esa altura van a quedar Si la división La división así Eh Otra isla más ¿Por qué? Porque muy bajito O para que no se cruce para otro lado Ay No Así va a quedar porque es división no más Entonces el ¿Cómo se llama? ¿O sea que la altura va a quedar la pared detrás? Si es con altura Ah Con altura Ahora las de los lados si la van a subir hasta arriba Simón Pegra Ah De los lados si va a subir así Mira ve Si así Si La de ese lado igual Así 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 Va a tener cuatro hiladas más de la división Así es doña Chenta Ok Bueno Entonces este Miremos aquí también Aquí Aquí hay una columna pequeña Esta sí tiene dos costillas Mucha sinceramente esta caja está quedando bien bastante rebosada Tiene buenas varillas Buenas columnas Si pueden ver De esta manera es que nosotros trabajamos una casa aquí en Guatemala Lo que es una casa completa de bloques Ahora bien Si nosotros hacemos una casa De dos, tres, cuatro, cinco filas de bloques Pues solo le metemos una O con pastillas no más Porque no se requiere de columna así como esta Ok Observen bien Así va a quedar lo que es esto Miren ve Las casas Todas las casas de por si tienen que quedar así Este amarro que ustedes ven aquí tiene que quedar Para que no haya ningún problema Ahí está Aquí se va a poner la formoleta y todo completo hasta arriba Miren bien Ok Les voy a dar las especificaciones de la casa como va a ser Allá donde los huarcas se hizo dos ventanas atrás Opcional Pero no era necesario Pero como se hizo Por viento Entonces ahora para no hacer ventanas Lo que vamos a hacer es poner unos Unas locillas Unos bloques con ojitos Para que les pueda entre el aire Entonces aquí en este cuarto Va a llevar lo que es una ventana Aquí va a ir una ventana Tenemos la puerta aquí Gracias Entonces este cuarto no va a llevar ventanas Solo va a llevar los sillas La parte de atrás Aquí de cero completo El que va a entrar aquí Aquí se va a quedar Dos patojas En este cuarto dos patojas O sea que hay dos cuartos Ahora bien Este También en este cuarto Se va a quedar El señor Don Macario En este aquí Y en este de aquí Se va a quedar Don Francisco Y su esposa O sea que Por esa razón Se hizo de esta manera El plomo es para plomear El plomo es para plomear Es para plomear Lo que nos va a dejar El plomo es para que la otra De esta manera Es para que la otra ¿Y si va dando buen? Si queda el flotos acá, queda tu poco más, no va a dar buen, él tiene que dar buen. Ah, bueno, ya. Ah, bueno. Bueno, eso ya había perdido yo un poquito. Ah, pesa. Nos vemos hasta la próxima. Igual con Chá.